Los parlamentarios con el mínimo número de escaños en la Asamblea Legislativa lamentan que a más de 15 días de haberse instalado la nueva legislatura y que ya se hizo la primera sesión solemne, ellos aún no tienen una oficina adecuada para realizar su trabajo. Por ejemplo, el diputado independiente está utilizando un espacio que corresponde a la unidad técnica. En el área de comisiones, segunda planta, desalojaron a un asesor técnico, pero igual no reúnen las condiciones para el trabajo de equipo. El presidente del Congreso ha manifestado en reiteradas ocasiones que el FMLN no quiere devolver las oficinas de los diputados que ya no fueron reelectos en las pasadas elecciones. El diputado de Cambio Democrático también respalda esta denuncia. Ellos ya no pueden continuar ocupando posiciones que ya no les corresponden y que no es nadie quien ha decidido, es el pueblo salvadoreño. Yo realmente no sé qué espacio quieren, no sé si se van a meter dentro y en el centro de todo nuestro bloque, ¿verdad? Y van a votar y van a participar en la reunión, no sé qué quieren. La Junta Directiva tiene el reto de buscar un acuerdo que permita que los 84 parlamentarios tengan las mismas condiciones para realizar su trabajo. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.